Cuando me puse a pensar en Ti, un gran sentimiento en mi corazón Me habló, no es posible que tanta belleza sea ignorada por todos nosotros No es posible que, siendo colombianos, maltratemos e ignoremos nuestro país Y creo en Ti, Colombia, confiaré y lucharé por Ti Porque vale la pena luchar por Ti, Colombia, creo en Ti Porque vale la pena luchar por Ti, Colombia, creo en Ti Es tan fácil decir que pensar, es tan fácil no tener que llorar Cuando toda la maldad se hace allá, cuando nada de eso me ha tocado a mí Es tan fácil verlo por televisión, es tan fácil yo poderlo ignorar No esperemos que esa bomba caiga aquí, para entonces como sea reaccionar Y creo en Ti, Colombia, confiaré y lucharé por Ti Porque vale la pena luchar por Ti, Colombia, creo en Ti Porque vale la pena luchar por Ti, Colombia, creo en Ti Porque vale la pena luchar por Ti, Colombia, creo en Ti Hay campañas, discursos, mucho más Todo eso dice que va a lograr la paz Todos hablan y viajan al exterior No sabiendo en realidad que es la paz Esa paz que todos necesitamos Es la paz de Jesucristo el Señor No es la paz que este mundo está ofreciendo Con las armas y olvidándose de Dios Y creo en Ti, Colombia, confiaré y lucharé por Ti Porque vale la pena luchar por Ti, Colombia, creo en Ti Porque vale la pena luchar por Ti, Colombia, creo en Ti Colombia, creo en Ti, Colombia, creo en Ti Colombia, creo en Ti, Colombia, creo en Ti Porque vale la pena luchar por Ti, Colombia, creo en Ti